Bueno, vamos a hacer un guiso típicamente catalán. Y es verdad que cuando hacemos un guiso típicamente catalán, bueno, pues yo siempre me acuerdo de Gran Santi Santa María, que ahí está. Me acuerdo que Santi, bueno, pues que en paz descanse, que Dios tenga en su gloria, me acuerdo que me solía decir que cuando estaba un poco harto de, bueno, pues de todo ese circo de la alta gastronomía, decía que para conectar con las raíces y para realmente acordarse de sus inicios, solía ir a la lonja de Blanes. Me decía que solía ir a la lonja de Blanes, bueno, pues a fijarse en esas cajas y a tomar contacto, bueno, pues con el producto, con su mar, con su mar Mediterráneo y tomar contacto de, bueno, pues con esas escórporas o cravarrocas, bueno, con la gamba roja, con los yuseps, con las sepietas, con los chipirones y con todos esos productos que, como hemos dicho antes, tienen tanta costumbre de añadir catalanes a sus guisos y a sus estofados. Y es verdad que tienen esa obsesión, bueno, una obsesión que al final no deja de ser algo que está en sus genes y que está en su vegetal y en su formulación más básica de mezclar la carne y el pescado dentro de, bueno, dentro de sus cazuelas. Acordaros que antes hemos hablado de pollo con langosta, pero realmente daros cuenta que en aquella época lo realmente caro de esa cazuela no era la langosta, sino que lo caro era el pollo. Y realmente comer pollo en aquellas épocas, bueno, pues era algo muy poco habitual. Era mucho más habitual meter las langostas y comer langosta, que era bastante más fácil de, bueno, pues de conseguir que conseguir los pollos. Y en este caso, bueno, pues vamos a hacer un guiso al que yo tengo mucho cariño porque me suele gustar mucho hacerlo a lo largo de todo el año. Vamos a añadir en el fondo de una buena cazuela. Y lógicamente, si uno habla de Santi y Santa María y habla de cocina, hace falta arrancarse con un buen sofrito, que en este caso va a incluir entre sus ingredientes la cebollita bien picada. Vamos a poner el fuego de 0 a 12 en un 6 y también el ajo bien picado. En este caso, a pesar de hablar de Cataluña y hablar de Santi y Santa María, no vamos a incluir la picada entre los ingredientes de esta cazuela, aunque sin ningún problema podríamos añadir esa picada. Sabéis que tenemos una cruzada además en este programa de que nos mandéis vuestros pimenteros y vuestros morteros. Y es verdad que el mortero, que lo tenemos bien presente aquí en la cocina, John Chuaiz, hace un enfoque ahí en nuestros super morteros, o quien sea. Fijaros qué preciosos están ahí. En ese caso, bueno, pues ese tan bonito que llegó desde Deva, luego ese otro que llegó desde Barcelona, y ese otro mortero vidriado amarillo precioso que hemos utilizado con muchísimo interés en este programa para añadir a muchos guisos y sobre todo para hacer picadas. Aquí se me ocurre que podríamos añadir carquiñolis, incluso este huevo duro que tengo aquí de gorrochategui y pitaspitas, que además vienen ahora cocidos y están súper cómodos para consumir. Sabéis que también esas picadas suelen llevar huevo duro, esos carquiñolis, el perejil, el ajo frito, muchísimos ingredientes que al final le suelen dar muchísima sustancia y muchísima suculencia a nuestras cazuelas. Pero en este caso vamos a hacer un guiso sin liarnos mucho la manta. Joder, cómo huele la cebolleta, ¿eh? Y qué gozada de eso, oír estofarse, bueno, pues un sofrito de verduras en el fondo. Os digo que además de este sofrito, los ingredientes básicos de mi guisao van a ser el chipirón, que también lo podéis hacer con sepia. La única diferencia es que si utilicéis sepia hay que darle bastante más cocción que si utilicéis este chipirón, que lógicamente ya, bueno, pues son los últimos chipirones que hemos consumido durante este verano. Todavía está quedando algún día en el que algún valiente está saliendo con la chalupa y están entrando, bueno, pues algunos pequeños veggie undies que realmente no tienen nada que ver con el chipirón de verano. También, si este verano habéis tenido la suerte de congelar buenas piezas, lo podéis hacer con un chipirón congelado de verano o directamente también lo podéis hacer con un chipirón que podéis comprar en el mercado también, pues en el lineal de congelación, sin ningún problema. Como veis, yo creo que además el chipirón lo hemos limpiado en alguna ocasión y hemos explicado con mucho interés cómo se limpia, pero bueno, yo tengo aquí algunos ya troceados, tengo este otro que lo voy a abrir en dos y también lo voy a trocear en un segundo porque sabéis que el chipirón dentro, bueno, pues tiene todas estas cracas que es importante que eliminemos y que limpiemos. Muy importante que no me quitéis la piel, la piel inmaculada. Así que voy a ir a la fregadera y manteniéndole la piel, que es muy importante que la mantengamos, entre otras cosas porque le da mucho sabor y mucha sustancia a la salsa, lo que sí hacemos es quitar todas estas telillas y todas estas porquerías que están alojadas en el interior. He separado los tentáculos y en esta ocasión tampoco a esta cazuela le vamos a añadir las tintas, pero no sería ninguna chorro de añadirle las tintas a la cazuela, a pesar de que yo en este caso ya las tengo guardadas en el congelador, metidas en un pequeño cubilete de estos que solemos utilizar para congelar los hielos. Bueno, a mí me suele gustar mezclar las tintas de calamar frescas con un poco de vino blanco y las congelo, bueno, pues en cubos de hielo y las utilizo cuando voy a hacer un risotto, cuando voy a hacer unos chipirones en su tinta o lo que fuera. Pero esta cazuela negra no sería ninguna chorrada, ¿eh? En este caso le vamos a dejar el color natural. Vamos a cortarle las aletas, manteniendo la piel, muy importante, ¿eh? Veis, no lo voy a limpiar, porque yo creo que hemos limpiado chipirones muchas veces, pero estos tentáculos están aquí metidos, la tinta os acabo de decir que la tengo en el congelador y este cuerpo que tengo aquí a la derecha, que es un cuerpo al que no le he retirado la piel, importante, porque hay gente por la calle que me suele decir, joder, pues los chipirones no quitarle la piel no es un poco más rando. Bueno, pues no, o sea, ni se os ocurra. A no ser que la piel esté muy magullada o en un momento compréis algún chipirón que igual tiene un poquito, se está tocando un poco la guitarra y está un poco pasado de punto, que suelen estar como rosas y suelen tener un gusto, un olor así, como empieza a oler como un poco amoníaco y entonces sí os recomiendo que quitéis la piel. Normalmente la piel se mantiene, ¿eh? Porque es verdad que sabéis que yo soy poco de tirar y de vez en cuando, cuando uno de repente saca del congelador de la nevera un chipirón que lleva unos días, pues da pena tirar y somos capaces de cocinar hasta productos que no están en su excelente, bueno, pues estado de presentación. Vamos a cortar esto en pedazos un poco hermosos teniendo en cuenta que el chipirón merma mucho en la cazuela. Así que estos tres tentáculos, ya veis que el pedazo es bastante hermoso y luego es importante cuando cortáis chipirones, en vez de meter el cuchillo por el lado de la piel, que suele ser una zona a la que le cuesta bastante entrar el cuchillo, lo mismo que en alguna ocasión hemos hablado cuando cortamos pimientos, que es mucho más fácil cortarlos por el lado poroso, por el lado de la carne interior, que cortarlos por la zona brillante del pellejo. Con el chipirón pasa igual, es mucho más fácil y correremos menos riesgo de cortarnos si metemos el cuchillo por esta zona que si la metemos por el otro lado. Y luego no os olvidéis que siempre suelo deciros que los cuchillos que más cortan son los que menos afilados están, ¿eh? Acordaros que son los cuchillos con los que solemos ejercer más presión para cortar. No cortan bien, somos bastante cabezones y tenemos siempre, bueno, pues, esa especie como de ansia, como afanosos de meter el cuchillo porque no corta bien y normalmente se te escapa el cuchillo y esos son los cortes más profundos. Y, curiosamente, cuando el cuchillo está bien afilado, nos solemos cortar bastante menos. Ya veis, pedazos bastante hermosos. Tengo una sartén porque lo que voy a hacer es, bueno, pues, marcarlos un poco en aceite, vuelta y vuelta, para que se nos tueste bien el pellejo y cojan un poco de caramelización y eso provoque que luego la salsa esté mucho más sabrosa. Estos calamares que acabo de cortar, directamente los podríamos añadir a ese sofrito, pero vamos a darnos un poquito de luz y vamos a manchar una sartén que tampoco es para tanto, pero vamos a conseguir de esta manera reforzar muchísimo más el sabor de nuestra cazuela. Hemos hecho grandes platos de chipirones en este programa, joder, qué rico. Acordaros aquellos, bueno, pues que hicimos con un invitado que vino desde el Loidi de Barcelona, rellenos, bueno, pues de butifarra, aquellos chipirones riquísimos que estáis viendo ahora mismo en la fotografía, o acordaros, bueno, pues de ese arroz negro con chipirones riquísimos que hicimos, o los clásicos chipirones en su tinta que también están sabrosísimos. Luego también, bueno, pues acordaros de aquellos chipirones pelayo encebollado impresionantes. Y luego, bueno, al margen de esos chipirones en su tinta también hemos hecho cosas con albóndigas bien sabrosas, ¿no? Y yo creo que uno de los grandes platos que hemos hecho en este programa con albóndigas fue aquel ragú, aquella pasta con aquel ragú de albóndigas que hicimos en aquel programa en el que estuvimos hablando, bueno, pues de la película El Padrino, porque era una receta extraída de aquella película. Yo creo que es uno de los mejores ragú de albóndigas que podemos disfrutar. Ya habéis visto, mi pochado empieza ya a coger cierta caramelización y lo que hacemos es, en el fondo de una sartén, con un poco de aceite y fuego potente, vamos a hacer un salteado de los chipirones, más o menos como en dos tandas. Fuego fuerte, eh, importante, eh, a tope. Vamos a añadir, oh, ya empieza a salir el gusto del chipiron, vamos a añadir un poco de sal. Vamos a añadir también un golpe de pimienta. Los catalanes son un pueblo que nos lleva mucha ventaja en el uso de la pimienta, eh. Es muy difícil que en un restaurante, cuando vas a comer ahí en Barcelona o en Girona o lo que fuera, no tengan ese hábito de, cuando te sacan una capipota o unos buenos callos a la barcelonesa o lo que fuera, pues no tenemos niña de pimienta cerca, porque tienen ese hábito de añadir pimienta a sus estofados y a sus guisos. ¿Veis? Este dorado le viene muy bien al chipiron. Aquí dentro hay alguno que se me ha quedado sin trocear, pero sin miedo. Lo que hacemos es, con una tijera, separar sus tentáculos. De esta forma, ya lo veis. Esto lo que vamos a hacer es ir añadiendolo al fondo de nuestro sofrito, y vamos a seguir salteando aquí el resto de chipirones, añadiendo un poquito más de aceite en el fondo de nuestra sartén, teniendo en cuenta que aquí en el fondo se nos va quedando una especie como de caramelizado, bien, bien agarrado, que también le dará muchísima sustancia a nuestro estofado, a nuestro guisado. Voy a subir al fuego ya como más o menos como a un 8 o así. Le voy a empezar a añadir aquí un poco de chacolí. Y os voy a presentar los ingredientes de mis albóndigas, porque esto al final, bueno, pues va a ir con el contrapunto cárnico de unas albóndigas, bueno, que me voy a currar en un segundo. Fijaros lo que tengo aquí. Tengo este agua, que voy a utilizar también para mi estofado de chipirones, y luego aquí sobre todo lo que tengo es miga de pan, que la tengo remojada en leche y bien escurrida. Esto le va a dar muchísima jugosidad a mis albóndigas. Si estáis a dieta y no podéis comer pan, pues no metáis pan en la albóndiga. Pero es verdad que esto es uno de los elementos claves para que las albóndigas estén jugosas. Miga de pan viejo, bueno, pues bien empapada en leche, que lo que he hecho es escurrirla para que no haya exceso de leche en el fondo. Luego además tengo aquí dos tipos de carnes, de ternera y de cerdo, de vaca y de cerdo, como queráis, más clara y más oscura. Luego además tengo huevo gorrochategui y yema gorrochategui, que tengo aquí lista también para añadir a mi masa de albóndigas. Perejil. Luego tengo un poco de cebolla y ajo bien pochados. Que esto, os voy a decir una cosa que yo suelo hacer mucho en casa. Si os lo queréis currar en el microondas, os lo curráis. Pero yo de vez en cuando suelo hacer la astucia y la trampa de encontrar en el comercio algunas latas que suelen vender de cebolla picada y pochada, que suelen estar muy buenas. Suelo tenerlas en el armario y de vez en cuando se me vale para darle caña, por ejemplo, a un sofrito de tomate rápido, o en un momento dado para abrirla y currarnos unas albóndigas. Además de eso, un poco de salsa de soja y además tengo un poco de ketchup, que al final todo esto mezclado va a dar, bueno, pues una albóndiga muy sabrosa y muy sustanciosa que va a enriquecer mi cazuela de chipirones. Este último golpe de chipirones, como veis. Y si queréis, os podéis ahorrar, como os he dicho antes, la utilización de la sartén. Pero yo creo que ese dorado le va a dar mucha sustancia y mucha suculencia a la salsa. Habéis visto que se me cae el pantalón y estoy encantado porque me estoy quitando un montón de kilos. Estoy contento, me encanta que se me caiga el pantalón. Esta va a ser un poco en el sastre. Porque me ha metido 16 centímetros de cintura, impresionante. Y ya, vais a notar con los últimos kilos que me he quitado, como que se me va cayendo el pantalón. Así que estoy feliz. Vamos a darle un poquito más de candela a este fondo de chipirones. Vamos a sazonar estos chipirones que tengo en la sartén. Vamos a añadir también un poco de pimienta. Y un poquito de aceite, si vemos que nos queda un poco seco el fondo de la sartén. ¡Viva la pimienta negra! Estoy a punto de explosión aquí. Añadimos nuestros chipis. Y fijaros, en este fondo, lo que hacemos es meter un buen cancarro de armañac. Y esa armañac al final va a despegar toda la sustancia que está en el fondo de la sartén y va a enriquecer muchísimo la salsa de nuestros chipirones estófagos. Este jugaco, esto es un auténtico néctar imperial. Esto para adentro. A la sartén. Esto tiene ya sal suficiente. Y lo que vamos a hacer es mojar con un poco de agua, porque necesitamos que haya un poco exceso de salsa. Por eso vamos a añadir un poquito más del agua, que normalmente suelo soltar el chipiron para guisarse. Ya veis, si tenéis un caldo de pescado, añadís un caldo de pescado. Vamos a tapar, dejando una rendija para que poco a poco vayan guisando. Y yo calculo que más o menos, tengo aquí la receta, para no dar cantidades que no son las buenas, lo vamos a dejar guisando más o menos unos 40 minutos. Y mientras tanto, nos vamos a currar nuestras albóndigas. Albóndigas, que además luego no vamos a pasar ni por la sartén ni historias. Directamente le vamos a añadir crudas a nuestra cazuela. Las carnes. Vamos a añadir también, con esta misma cuchara, nuestro sofrito de verdura. Vamos a añadir nuestros huevos de gorrochategui. Grande gorrochategui. Antes hemos hablado de ese premio tan chulo que hemos dado. Y es verdad que ya os he contado que hace poco he disfrutado de una visita a sus instalaciones. Y da gusto ver a las gallinas ahora que tienen peluquería. Tienen peluquería, tienen para limarse las uñas. Tienen un jacuzzi de arena en el que retozan como auténticas campeonas. Y la verdad que es un gusto tener cerca a gente como Gorrochategui. Según me contaba Luis, lleva muchísimos años dedicándose a este mundo del huevo. Y es un gustazo poder echar manos a manos de productores que tenemos tan cercanos y que en este caso además nos apoyan prácticamente desde el comienzo. Yo creo que Luis Gorrochategui fue una de las primeras personas que confió en nosotros en Robin Food y fue una de las primeras personas que llenó con sus productos esa nevera. Y da gusto cuidarse y sobre todo guisar con productos tan alucinantes como huevos puestos aquí cerca. Y es verdad que eso de combatir la crisis echándole huevos es un lema a tener en cuenta. Ya habéis visto la mezcla con los huevos, con el pan. Vamos a añadir un chorrete de salsa de soja por eso no he añadido todavía sal porque la salsa de soja le va a dar bastante sazón a esta historia. Vamos a añadir un chorrete de ketchup o salsa Worcestershire o estas historias que también le dan pues muchísimo agarrote a nuestras masas de albóndigas. Vamos a añadir un poco de perejil y si sois un poco de enterosillo si no os gusta comer carne cruda para ver cómo está de sazonamiento la carne en la misma sartén en la que hemos salteado los chipirones al fuego en una esquina con un poquito de aceite podéis formar una pequeña hamburguesa una pequeña pelotilla y la podéis hacer vuelta y vuelta en la sartén para una vez que esté hecha probar cómo está de sazonamiento la masa de nuestras albóndigas. Pero a mí que me gusta más la carne cruda que a los que estaban en Atapuerca directamente lo que voy a hacer es meter aquí la manaza y es verdad que la salsa de soja sazona pero no lo suficiente así que un poco de sal qué buena está la masa la masa picada y bien aliñada está sabrosísima no deja de ser una especie como de tartar y como os digo 40 minutos para que nuestros chipirones hagan buena salsa y se estofen aquí van piano piano y ahora lo que voy a hacer es sin utilizar harina ni historias voy a extender aquí un papel o una fuente y voy a hacer pequeñas pelotillas pequeñas albóndigas no más grandes no más grandes que esto más o menos este tiene que ser el tamaño como os digo no hace falta ni harina ni historias y de hecho no les voy a pasar ni por la sartén directamente las voy a formar no más grandes que estas tienen que ser pequeñitas las voy a meter en la nevera y en un segundo terminamos esta cazuela de chipirones con albóndigas en un programa que se llama Robin Food atracó una mano armada que se moja hasta las cartolas y se mete y bucea en el fondo de las cartolas lo que más nos gusta es el sofrito lo que más nos gusta en el mundo es cocinar cocinar en mayúsculas y como diría Huesulín en tres palabras impresionante Robin Food bueno han pasado esos 40 minutos de cocción más o menos de nuestros chipirones y como veis también tengo mis albóndigas formadas aquí estamos las podría haber pasado por harina freír todas estas historias pero yo creo que naturales como están bueno pues van a cumplir su cometido fijaros este es el aspecto y el inicio de muchas cosas porque esto es el inicio de esta cazuela de albóndigas con chipirones daros cuenta bueno pues como un chipiron ha cambiado de tonalidad está mucho más tierno y sobre todo bueno pues ha formado esa salsa muy muy sabrosa en el fondo que no es más que la ayuda del chacolí el agua todo el jugo que suelta el chipiron más luego el sofrito y daros cuenta que por ejemplo aquí si cascamos unas patatas cogemos tres o cuatro patatas y las cascamos mojamos con un poquito más de agua o un poquito más de chacolí e incluso añadimos esas tintas que tenemos en el congelador nos sale una especie de marmitaco al estilo de motrico que les gusta mucho el marmitaco de chipiron de flipar en colores le damos una cocción de 20-25 minutos y más o menos tenemos una especie como de marmitaco en su tinta que está súper sabroso lo mismo si aquí lo que hacemos es añadir unos 300 o 400 gramos de arroz nos podemos currar desde un arroz seco a un arroz caldoso o tranquilamente con un poquito más de caldo de pescado nos podemos currar un risotto de chipirones fijaros el aspecto también y luego si somos muy tiquismiquis y nos gusta pasar la salsa hombre a mí me parece demasiado exagerado tener que sacar todos estos pedazos para triturar la salsa pero sí una astucia que algunas veces hemos explicado cuando hacemos chipirones en su tinta en mi pueblo que es Andarribia y alguna ranchale que me ha contado alguna vez que para poder triturar la salsa con mayor facilidad en vez de hacer el sofrito y todas estas cosas con el chipiron troceado ellos lo hacen con los cuerpos enteros sin trocear hacen el sofrito de cebolla meten la tinta meten los chipirones enteros guisan los chipirones y una vez que los chipirones están guisados lo que hacen es sacarlos con mayor facilidad porque los cuerpos son grandes los sacan trituran la salsa trocean el chipiron en la tabla guisado y lo vuelven a meter en la salsa aquí podríamos haber hecho lo mismo con este fondo es haber añadido al sofrito los chipirones enteros y de esta forma los podríamos haber rescatado para trocear triturar la salsa y de alguna forma si tenemos a algún niño o alguien que no le apetece encontrarse tropezones de verdura en la boca y tal tener una salsa un poco más fina pero bueno a nosotros nos gusta un poco el aspecto rústico de las historias así que lo que hacemos es directamente colar nuestras albóndigas tal cual en el fondo de nuestra cazuela joder que pinta tiene esto y como os he dicho antes si fuera el momento de hacer una picada en un mortero también podría ser el momento de añadir aquí una picada por ejemplo con almendras con el huevo duro con carquiñolis con pan con sopaco que también queda estupendo con un poco de pulpa de pimiento choricero lo que queramos podemos hacer una picada bien rica y añadirla aquí en el fondo en este último golpe que le vamos a dar a nuestra cazuela fijaros que pintón meneamos para que se integren y en un segundo me voy a trocear unas cuantas patatas y las voy a freír porque vamos a dejar esto cubierto dejando que evapore un poquito bueno pues la humedad durante unos 15-20 minutos a fuego muy suave para que las albóndigas no se nos revienten y como os digo me preparo unas patatas fritas y en el último momento cuando pasen esos 15-20 minutos las colocamos por encima y rematamos nuestro super cazuelón de chipirones con albóndigas contento porque estamos guisando y sobre todo contentos porque me he acordado de Santi Santamaría que super titán ven por aquí que super titán impresionante super crack Santi Santamaría auténtico titán bueno aquí he sacado mis últimas patatas que he cortado en cubos así un poco a lo vikingo o tampoco a lo vikingo porque no es por nada porque se está entrando aquí la cámara Leandro y Hashi Hashi primero de Marruecos que es un super crack de Bilbao que trabaja con nosotros fijaros como me han cortado las patatas parece el malecón de La Habana esas piedras están ahí puestas en el malecón todas perfectas impresionantes tampoco falta que en casa lo hagáis así pero bueno hacéis bocados pequeñitos y os curréis bueno pues unas patatas más o menos de esa factura y luego ¿veis como engorda esta historia? ¿qué pinta tiene? después de más o menos unos 25 minutos perdón unos 15 minutos en los que la albóndiga ha estado bueno pues cocinándose junto a los chipirones y toda esta historia si veis que la salsa os queda demasiado ligera lo que podéis hacer es con cuidado sacáis las albóndigas y los chipirones de la cazuela y a fuego fuerte lo que hacéis es bueno pues con reducción que la salsa se vaya reduciendo y espesando teniendo cuidado de que no por esa reducción quede demasiado salada si por ejemplo queda demasiado líquida y veis que ya tiene sal y os da miedo reducirla no tenéis ningún problema en añadir por ejemplo 3 o 4 cucharadas de salsa de tomate de conserva le dais un buen meneo pero el caso es conseguir una textura un poco similar a esta ya lo veis lo que hacemos es tirar toda nuestra patatada dejar que esta patata joder se empape todo el jugo de los chipirones de las albóndigas y rematar con un poco de perejil no me digáis que no hemos hecho hoy una cazuela que a muchos habrá sorprendido pero que estoy seguro que si hay alguno que nos está viendo desde la costa brava o desde Girona o desde Barcelona o tiene bueno pues ese hábito desde crío de comer guisos de mar y montaña en casa bueno pues esto no le parecerá tan marciano como a algunos de los que estéis ahora mismo sentados en casa que estaréis diciendo joder vaya cosa ha hecho hoy David ¿no? habréis tomado nota lo que tenéis que hacer es levantarle el culo del sofá y hacer esta cazuela fijaros que albóndigas con chipirones nos hemos currado terminamos con las guasriendo en Robin Hood atracona mano armada John Chu baja la cámara que rico joder va a echar un poquito de aceite de oliva en Frank Martín que bueno no ¡Gracias! ¡Gracias!